Miedo, siento mucho miedo porque por las cosas que no sé qué es lo que nos va a hacer a mí, a mi hijo, el Distrito Escolar de Dallas. Annalie lleva nueve años ejerciendo como maestra el Distrito Escolar de Dallas, pero desde hace varios meses dice que justo aquí, en la primaria Malkenburg, habría observado irregularidades. Yo estuve de encargada del comité de LPAC, que viene siendo los que deciden en qué idioma van a tomar los niños el examen en inglés o en español. Y yo noté algunas cosas que al principio todo era muy nuevo y no sabía qué era lo que estaba pasando, estaba aprendiendo. Y después que fui a más entrenamientos, supe que los números y las cosas que yo miraba no estaban como deberían de estar. Se refiere a las clases bilingües para los alumnos. Habían algunos niños que estaban dentro de clases generales que en papel parecía como que los tenían codificados como estudiantes en clases bilingües, recibiendo educación en inglés y en español y se les daba al distrito, se les estaba dando el dinero para esos programas, pero los niños estaban en clases nada más en inglés. La maestra trabajaba aquí, en la escuela primaria Malkenburg, y fue trasladada a otra institución. Ella asegura que esta acción habría sido parte de lo que ella denuncia como represalias. Desde el año 2022 empezó a reportar las irregularidades, y en septiembre de este año la movieron de sede en su empleo. Me han tratado injustamente en el distrito escolar de Dallas, y pues necesito ayuda, necesito ayuda como madre y necesito ayuda como empleada. En una comunicación con el distrito escolar de Dallas, dijo que no hacen comentarios sobre litigios pendientes. La denuncia que fue interpuesta por la maestra está apoyada por LULAC. Gracias por ver el video.